Gobernadora del Meta denuncia a alias Iván Gortisco ante la CIDH. En el marco de la visita de la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés Zambrano, a Estados Unidos, la dirigente regional presentó una denuncia directamente al secretario general de la Organización de Estados Americanos OEA, Luis Almagri, contra Iván Gortisco por el reclutamiento forzado de menores. Cortés presentó la denuncia a la CIDH como órgano principal de la OEA a través de una carta en la que pide que investiguen, señalen y sancionen desde el organismo internacional las violaciones a los derechos humanos que viene cometiendo Iván Gortisco a través de su estructura criminal. La denuncia dirigida al organismo internacional contra Néstor Gregorio Vera Fernández pone en conocimiento internacional los casos de reclutamiento que viene realizando la estructura criminal liderada por Bordisco en el departamento del Meta con el fin de reforzar las estructuras criminales en la región. La primera mandataria del departamento del Meta pide que sean investigadas, señaladas y sancionadas desde la OEA las violaciones a los derechos humanos que se vienen cometiendo en el departamento y que terminan perpetuando los horrores que por años ha padecido Colombia a manos de las muchas organizaciones criminales al margen de la ley que han azotado al país, según el comunicado emitido por su oficina. Mordisco señalado por las autoridades como el líder del Frente Primero y las disidencias de la FARC, grupo armado que continuó con actividades ilícitas como el narcotráfico, la minería ilegal, extorsiones y atentados en varias regiones de Colombia, especialmente en la Amazonía y otras zonas rurales del país. Durante su visita a Washington, ciudad que alberga la sede de las principales organizaciones globales, la gobernadora Rafaela Cortés Zambrano sostuvo encuentros con el cuerpo diplomático de la Embajada de Colombia en esta ciudad. Por otro lado, se reunió con la Oficina Comercial de Colombia en Estados Unidos y la Cámara de Comercio estadounidense. En dichas reuniones abordaron distintas estrategias enfocadas en consolidar y potenciar los vínculos comerciales y económicos.